Cine mágico ¡No puedo creer que estemos aquí! Muchas gracias por dejarnos venir, señor Zoom Le prometo que no le vamos a estorbar De nuevo Como ex alumno del campamento Everfree Fue un gusto ofrecerle a su salvadoras una visita al set de esta pequeña película ¿Pequeña? Es de Daring Do, de quien estamos hablando ¡Esta película va a ser grandiosa! Hay un problema en vestuario No encuentran el vestido que Daring Do usa para la escena del club Si es que la acabamos de filmar Y ahora, disculpen Según el itinerario de visita, no van a filmar en un rato O sea que hay tiempo para... Tomarle una foto con Chestnut Magnífico La actriz que hace a Daring Do Y pedirle que firme mi petición de poner más bebederos de aves en la escuela Chestnut Magnífico es activista de una fundación que le da hogar a animales desvalidos Ah, ok Pero pensé que podríamos... Mira todos los sets A mí me gustaría ver de cerca ese volcán De hecho, yo quería... Buscar el bufé ¡Y la fuente de cupcakes! Pues, no sé qué es una fuente de cupcakes Pero apostaría que aquí no hay una Por supuesto que sí Lo leí en Cien Cosas que no sabía sobre el estudio guía de visitantes ¿Acaso es lo que no sabíamos? ¿Que el fundador del estudio es un señor excéntrico muy goloso? ¡Sí! ¿Entonces nos separamos? ¡Claro! ¿Tal vez te gustaría... ...ver la utilería de Aka Gerling diseñada para la película? ¡Leíste mi mente! Tal vez no deberíamos molestarle en su camerino ¡Ay, por favor! Las actrices aman interactuar con sus fans ¡Ah! ¡Oh, señorita magnífico! ¿Ah? ¡No me importa si firme un contrato! ¡Es muy ridículo! ¡Y quiero que canceles el proyecto! ¿Me escuchaste? Es que tal vez no nos vio ¿Cuánto tardarán en construir algo así? Muchas semanas, supongo Se esfuerzan bastante en hacer que se vea real, ¿no es así? Aunque no creo que en el bosque tropical haya muchas de estas barras crujientes de maní con caramelo bonmot Mejor guarda eso No queremos que arruine la toma ¡Estas son las tres reliquias, Altoriosa! ¡El cetro! ¡La espada! No olviden la flecha de Altoriosa Son de la escuela de Canterlot, ¿cierto? Ajá Soy Juniper Montage, sobrina del director Canter ¿Qué opinan? ¡Son geniales! Acá, Gerling es muy exigente con los sets y utilería de la película ¿La has visto? Una vez vino a ver las reliquias ¿Lugré que me firmara una copia del último libro de Derin Du? ¿Y qué haces aquí? Solo le llevo caja a mi tío y ayudo a preparar la filmación Estuve en el set de todas las películas que ha hecho Conozco cada rincón del lugar como la palma de mi mano Intenté que me diera el papel de Derin Du, pero no pude convencerlo Oigan, ¿ya vieron el set de la guarida de cabalero? Ese set siempre está cerrado Pero tengo unas llaves que abren todos los puertos de aquí Vengan, les mostraré Tres grandes buffets, seis tipos de fondue, dos salones llenos de dulces ¡Y aún no hay cuenta de cupcakes! En fin, al menos hallamos esas barras crujientes de maní No estaban en mi guía, pero estaban deliciosas Ya sé ¿Crees que haya más? ¡Ay! Un mes más, Chesno, es lo que pido Hago lo posible por seguir el tiempo acordado Pero con los contratiempos no creo que podamos Si accedieras a quedarte un mes más ¡Inaceptable! ¿Dónde están mis barras crujientes de maní importadas? Este sería un buen momento para seguir buscando esa fuente Ojalá hubieras visto las reliquias ¡Son increíbles! ¡Por favor, guarden silencio! Lo siento, mejor voy a verla solo una vez más ¡Y acción! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Está sucediendo! Ayer filmamos en el volcán y estaba bien Nos atrasará semanas ¡No están! ¡Ya no están! ¿Qué cosa? ¡Las reliquias! ¡Qué cosa! ¡Las reliquias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!